Así como los hermanos Lumière decidieron compartir su idea, hoy el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, está compartiendo su sueño a miles de personas con discapacidad alrededor de Colombia. ¿Qué es Cine para Todos y cómo funciona? Cine para Todos es uno de los proyectos de la iniciativa Tiki Discapacidad, con el que buscamos que las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva accedan al séptimo arte. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo, los últimos sábados de cada mes en salas seleccionadas tenemos la posibilidad de que estas personas se acerquen con sus familiares y amigos a ver una película, gracias a unos dispositivos electrónicos que les entregamos a la entrada del cine y gracias a unos servicios de accesibilidad que hacemos previamente a la presentación de la película. Estos servicios son la audiodescripción, el subtitulado especial y la interpretación en lengua de señas colombiana. Cine para Todos cuenta con una aplicación móvil gratuita, disponible en teléfonos celulares, iOS o Android y tabletas. Los asistentes con discapacidad tienen acceso a la audiodescripción, a la visualización en lengua de señas y subtítulos. En cada función se entregan equipos receptores de traducción simultánea, audífonos, tablets y smart glasses, para quienes no tengan la aplicación en su teléfono. Las funciones de Cine para Todos son gratuitas y se llevan a cabo en diferentes ciudades del país. Una experiencia única, inolvidable. Tenía un muy buen trabajo de audiodescripción. Me pareció pues que la tecnología realmente se está viendo. El Ministerio de las Telecomunicaciones trabaja día a día creando escenarios en donde las tecnologías están puestas al servicio de la inclusión. Estamos fomentando el entretenimiento sin barreras. Estamos fusionando arte, tecnología e innovación. Por ejemplo, este año Cine para Todos fue reconocido a nivel internacional por Naciones Unidas en la conferencia Ciro Project a Mejor Política Innovadora. Este proyecto es importante porque nos puede posicionar como pioneros a nivel mundial en accesibilidad cinematográfica, en beneficio de las personas con discapacidad.